No hay una secuencia lineal entre pasar, es decir, un tiempo pre-especificado de cuánto dura cada fase. Desde las preparaciones que hicimos en las primeras dos semanas de enero de 2020, identificamos los tres escenarios fundamentales, el uno la importación viral, el dos la transmisión comunitaria y el tres la propagación epidémica. En su momento vendrán el cuatro, el cinco y el seis, que tienen que ver con la salida de este primer brote, con la recuperación y con el restablecimiento de las actividades normales y obviamente la recuperación social y económica. Pero en estos tres elementos, lo más importante es cuáles son las actividades que se necesitan hacer principalmente. En la fase uno, en su momento, lo más importante fue la contención en torno a los casos, identificación de casos sospechosos, diagnóstico, aislamiento, estudio de contactos. Cuando anticipábamos que esta medida de contención en torno a casos iba a ser ya inefectiva o ineficiente, porque habría más de varias decenas de casos y considerando el punto de inflexión de la curva epidémica, fue que el 13 de marzo, un viernes, anticipamos 15 días la decisión de instaurar medidas de la fase 2 y nos anticipamos. La fase 2 formalmente la declaramos el día 30 de marzo, atendiendo precisamente a estas características, ya una propagación en brotes comunitarios, casos, una proporción importante, más del 30% de casos que no podían ser rastreados hacia una fuente de infección. Y la fase 2 se caracteriza y en este momento es lo más importante, quédate en casa, quédate en casa, es lo que representa estas medidas masivas por millones de personas de distanciamiento social y que se logran con la suspensión temporal de las escuelas, la suspensión temporal de las actividades laborales no esenciales y desde luego la no concentración en plazas públicas, en el espacio público, para que no haya más de 50 personas reunidas a un tiempo. La fase 3, a la que irremediablemente vamos a llegar, como lo decimos todos los días, y vamos a llegar muy pronto, se caracteriza por dos elementos fundamentales. Uno, como la propia descripción de la fase lo indica, por la propagación dispersa, donde hay ya varios brotes comunitarios que empiezan a conglomerar. Esto, por ejemplo, se manifiesta cuando en una zona empieza a existir un brote de origen, otro brote de origen y de repente hay una interconexión entre los propios brotes, en un municipio, en otro municipio, y finalmente ya no se puede distinguir cuál es el municipio que aporta los casos, porque existen personas que cambian de lugar a lo largo del día entre un sitio y otro y están vinculadas por cadenas de transmisión. El número de casos suele ser ilustrativo, habíamos dicho en la fase 1 hay decenas, en la fase 2 hay centenas, en la fase 3 hay millares, ahorita tenemos más de cuatro millares, pero no es por el número por el que se caracteriza la fase 3. Y el elemento más importante de la fase 3 es la sobrecarga del sistema de atención médica, particularmente en los hospitales, incluyendo las terapias intensivas. Entonces, el reto principal para la fase 3 es asegurar que existe disponibilidad de espacio para la atención, habiendo partido, como lo dijimos antes de la epidemia de COVID, de un sistema nacional de salud muy deteriorado, con años, décadas de falta de inversión, falta de desarrollo, escasez de médicos, de enfermeras, de instalaciones, ese era el punto de partida, el reto al que nos enfrentábamos. Entonces, por eso hemos estado trabajando todas estas semanas, ya más de tres meses, en la reorganización de las capacidades para atender a estas personas. Sin olvidar que lo más importante de la fase 2 es evitar que haya un gran número,